A estas horas quisiera informar sobre el estado de avance de los preparativos del diálogo multisectorial que fue convocado el pasado domingo en la noche por los presidentes de los poderes legislativo y ejecutivo y que le fue encomendado al Estado de la Nación su facilitación y diseño. Quiero decir que ya se enviaron todas las cartas de invitación a los sectores que componen la mesa agradezco profundamente la consideración que han tenido con esas invitaciones sé que el momento que vivimos es duro, es difícil, cargado de tensión, de expectativas y de sospecha pero ya hemos empezado a recibir confirmaciones, cosa que agradezco de manera muy muy especial. Los términos de la invitación que ha sido remitida a todas las organizaciones y sectores establecen al jueves 15 de octubre a las 12 como el plazo en que se cerrará el nombramiento de los representantes que cada uno de ellos proponen para la mesa de diálogo. Además, la carta de invitación indica que todas las personas que hayan sido designadas por parte de esas organizaciones se les hará la prueba del COVID que ha sido facilitada por parte de las instituciones. Entonces, al mediodía de mañana cerraremos el plazo de recepción. Una vez cerrado ese plazo, el programa Estado de la Nación valorará si la mesa se pudo conformar en los términos en que fue planteada la convocatoria. En caso positivo, que es lo que yo más deseo, informaremos a la ciudadanía y daremos detalles sobre el próximo paso y en especial de la sesión de inauguración que se llevaría a cabo el sábado 17 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores. Pero si la mesa no se logra conformar como fue planteado, igual informaremos a la ciudadanía y daremos las razones específicas por las cuales no se pudo armar esa mesa. En ambos casos, el deber del Estado de la Nación es informar a los presidentes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que fueron los convocantes de esta iniciativa los resultados de esta etapa de preparativo y yo ruego realmente, porque tengamos la madurez y el entendimiento de la situación que el país vive. Yo quiero señalar varios puntos. En las últimas horas ha habido una discusión muy grande que yo mencioné ayer en el Facebook Live que hice sobre lo que llamé la aritmética de las sillas. ¿Cuántas sillas me corresponden a mí? ¿Por qué yo tengo estas? ¿Por qué a mí no me dejaron más? Y yo quiero señalar lo siguiente. Revisen ese Facebook Live. Revisen todas las organizaciones que están considerando las invitaciones. El documento de convocatoria, porque ahí está muy claro las garantías para todas las partes de que no hay posibilidad por diseño mismo del proceso a unas que tengan un solo representante, que simplemente les pasen la aplanadora y después salgan en la foto. El diseño mismo del diálogo tiene una serie de garantías. Entre otras, la más importante es que cualquier sector tiene la posibilidad de levantarse la mesa y en ese momento el diálogo concluye. Cada uno tiene esa potestad. Pero mi sugerencia, ¿cómo hacer cuando hay muchas personas que quieren tener pocas sillas? Bueno, pónganse de acuerdo los sectores, porque aquí estamos convocando a un diálogo multisectorial. Y eso supone que los sectores tienen que llevar posiciones. Entonces, en vez de estar las organizaciones peleándose por a quién le toca un cupo, nombren a los mejores representantes que cada sector puede encontrar que representen sus intereses y sus legítimas demandas. Entonces, en vez de pelearnos por si a mí me toca este cupo o este otro cupo, mandemos representantes. Eso es mi respetuosa sugerencia en la medida en que el Estado de la Nación no puede designar por los sectores a quién participa o no en la mesa de diálogo. Naturalmente, en el diseño también hay una regla por si recibimos una lluvia postulaciones de parte de un sector. Muchas gracias por la atención a la presente. Ya se enviaron las cartas de convocatoria. Ya hemos recibido confirmaciones en este corto plazo y estaremos muy atentos a las respuestas que todos los convocados vayan a tener en las próximas horas. Recuerden, el plazo se vence mañana al mediodía. Y ahí ya vemos si en Costa Rica o no todavía tenemos los recursos de diálogo democrático y de cultura política para, a pesar de nuestras diferencias y sospechas, vernos las caras y tener un diálogo civilizado, transparente, sobre los asuntos que concienden a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!